Buenos días, don Oscar Genel, reconocido periodista por casi medio siglo en los medios informativos. ¿Qué nos puede platicar? ¿De esto? Sí, del reconocimiento que se le hubiera dado. Yo creo que los señores que integran el grupo de madrugadores quisieron reconocer la labor que hacemos los reporteros, ejerciendo el periodismo social en una ciudad como la nuestra, que tiene tantas carencias y que no acaba de convertirse en una gran metrópoli. Espero que con el trabajo de todos nosotros, algún día podamos hacer la ciudad irrepetible que yo he soñado. ¿Cuántos años lleva de periodista exactamente? Yo creo que trabajando en los medios debo tener 70 años. ¿Cómo comenzó? En Colima hace muchos años. Tenía 15 años en mi edad, cuando empecé a trabajar en el Ecos de la Corsa. Es un periódico que tiene más de 100 años. Y hace mucho. ¿Y por qué? ¿Qué fue lo que le motivó a escribir? Porque decirle a la gente lo que sucede es un privilegio de nosotros los reporteros. Y uno siente ese compromiso, esa condición de narrador desde muy joven. La sentí yo y la seguí con una vocación. Perfecto. Gracias. Un mensaje que desee mandarle a los jóvenes periodistas. Pues mira, ya no hay gente joven, ya todos son como tú. Ya hay gente que está curtida en el oficio. Pero lo ideal es, desde mi punto de vista, estar muy cerca del pueblo y un poquito lejecitos del gobierno. Y las cosas siempre se presentan con voluntad. Muchas gracias. 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 Senador. Senador. Fernando. Fernando. Don Oscar. Un apostolado para servir. Es un hombre o una mujer cuyo ejemplo de vida es digno de seguir. Es un hombre o una mujer que toma con su acción diaria, con su esfuerzo cotidiano, contribuir a este mundo en que todos vivimos, sea un lugar como Él quiere que sea, como Él quisiera que sea a lo largo de su vida, un lugar más digno para cada uno de sus coentraños. Gracias. 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 Muchas gracias por su compañía. Muchas gracias por los hijos que me dio. Muchas gracias por los nietos que tenemos. Muchas gracias por los nietos que nos hacen feliz. Muchas gracias. Muchas gracias, Mateo, porque veniste a sus poquitos meses de vida. Gracias, Mateo. Y gracias a todos ustedes. Gracias a todos ustedes de quienes he aprendido todos los días. Hay una mesa que se renueva por las exigencias de la información y brotan nuevos rostros. Gracias, Mateo. Gracias, Mateo.